Si estaban enamorados, ¿por qué Kahn Yaman y Demet Özdemir no dijeron nada sobre su relación? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, les agradecería que se suscriban a mi canal, me apoyen y den me gusta a mis vídeos antes de ir al vídeo, mis amigos, espero sus comentarios. Kahn Yaman y el actor principal de Daydreamer, Demet Özdemir, mantenían una relación secreta. Los dos actores mantendrían un largo y ultra secreto noviazgo que terminaría con el traslado del actor de 32 años a Italia. Se habla de un hipotético flirteo entre Özdemir, un rumor que nunca se confirmó pero que parece haber llegado a un punto de inflexión decisivo hoy confirma una vez más que Yaman y su colega tenían una relación secreta y que la apasionada y deseada escena del beso en la televisión era en realidad cierta. Y hasta ahora, los dos exitosos colegas de la serie Early Bird siempre piensan que son, grandes amigos, y se aseguran mutuamente que se aman, pero solo de una manera platónica. Las acusaciones de Kahn y Demet, quienes nunca lograron convencer del todo al público y estaban seguros de que los dos actores estuvieron juntos en el pasado, dieron como resultado su separación hace aproximadamente un año, que coincidió con la llegada del actor de 32 años a Italia. Al descubrir los antecedentes de la relación entre Kahn y Demet, los expertos en chismes admitieron que los dos chicos tenían una pasión abrumadora durante el rodaje de la serie Early Bird. Un drama turco donde saltan chispas cada vez que Yaman y Özdemir se miran a los ojos o se acercan. Pero si estaban enamorados, ¿por qué Kahn y Demet no dijeron nada sobre su relación? Es sencillo, para tener un poco más de intimidad, y sobre todo, para evitar que el vínculo entre ellos nuble sus carreras. Los cotilleos, que aseguraron que, los managers aconsejan a Kahn y Demet que no salgan en pareja por motivos profesionales, y así vivir su amor en secreto durante dos años con altibajos, aseguran que la ruptura definitiva entre ambos durará mucho. Tiempo. Cuando Yaman decidió mudarse a Italia hace aproximadamente un año, el éxito de la serie Early Bird le abrió muchas puertas, especialmente en el mundo de la televisión. Una despedida entre los dos jugadores, que no dejaron ningún resentimiento después de Kahn y Demet, al menos inicialmente, comenzaron las historias de Yaman, quien aparentemente no vio que Yaman, de 26 años, terminó voluntariamente después de unas semanas. Unirse a Dilet a Leota da inicio a la historia de amor más comentada, debatida y ambigua de 2021. Por supuesto, es realmente triste que Osdemir y Yaman hayan decidido no vivir su amor bajo la luz del sol y hayan decidido escuchar a sus managers. La película entre Kahn Dibit y Sanem Aydin en Daydreamer nos hubiera decepcionado. Por otro lado, en medio de su gira, todo está listo para que Violeta como el mar abra en España, esperemos que esto nos traiga al actor para presentarlo en vivo. Dado que el rodaje de Sandokan, finalmente, ha comenzado y su agenda estará llena de compromisos y tarda demasiado, esperamos sinceramente que finalmente venga y haga espacio para promocionarlo. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Mantente sano y con amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.